Vamos entonces maestra para Caguéa, seguimos en el espacio ¡Ay! Y ahora, ¡qué sabor, natalidad y los impanibles! ¡Un diálogo! ¡Allá, producciones! Marina Parizabel, recién llegadita de Rigo Chile, hoy le hago la venida a Parizabel ¡Ajá! Mira tus ojos tan cansados de llorar Esa pasada siempre, siempre te escuchaba Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Para el revés que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te despistes que ya no, no quiero ser el amor Toma tus goces de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 Estás cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez Y olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me besas que tus labios te vayan El sabor de otra boca que te amó No te despistas que ya no No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y marchaste Márchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, no te perdonaré Márchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, marchate, no te quiero ver Márchate, marchate, 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 no te quiero ver Márchate, marchate, 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 Esta será tal vez la última noche que estés aquí Y quizás me darás hermosa algo de amor Esta noche entenderé que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta noche entenderé que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta será la última noche y de mañana adiós adiós Y esta será la última noche y sin reproche adiós adiós ¡Madrina María Isabel! ¡Tú vos te quiero, madrina! ¡Tú vos te quiero! ¡Ay! ¡Sacupita! ¡Mucho cariño! 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 ¡Pero lo único maravilloso que sigue llegando la primera noche! ¡Sabor y sabor! ¡Ah! ¡Hoy campeonación de Carvajal! ¡Vamos para adelante, señoras y señores! ¡Venga, de vuelta! ¡Neme! ¿Dónde está Omar Sina? ¿O Omar Sina Romero? ¡Vaya Carina! ¿Marina Omar Romero? ¡Salud! ¿Para mi marido Lalo? ¡Venga, salud! ¡Es a mi gente! ¡Y ahora Perú! ¡Vamos, Chilo San! ¡Para su reina! ¡Para el chef Alarcón! ¡El chef Alarcón, ah! ¡Novo chef, ah! ¡Duro! ¡Ey, yo mi duro! ¡Mariposa que vas volando de brazo en brazo sin pensar! ¡En cada día una flor y por la noche es un nuevo amor! ¡Hiciste que me enamore con tus brillos y colores! ¡Lograste que por ti llore al dejar mi amor así! ¡Hiciste que me enamore con tus brillos y colores! ¡Lograste que por ti llore al dejar mi amor así! ¡Lograste que me enamore con tus brillos y colores! ¡Lograste que por ti llore al dejar mi amor así! ¡Lograste que me enamore con tus brillos y colores! ¡Lograste que por ti llore al dejar mi amor así! ¡Lol! Y como no saludar, y como no saludar a Cacos y Dolly, Marín, Marín Oturvo, David Díaz. Mariposa que va volando de brazo en brazo y sin pensar, en cada día una flor y por la noche un nuevo amor. Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores, lograste que por ti llore, al dejarme a por así. Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores, lograste que por ti llore, al dejarme a por así. Mariposa porque era infiel, preferís el amor a aquel, mariposa porque era infiel, nunca, nunca serás feliz. Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores, lograste que por ti llore, al dejarme a por así. Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores, lograste que por ti llore, al dejarme a por así. Omar Romero, Omar Romero, Omar Romero, Omar Romero, Xagarillo, Lalo, Lalo Romero, Vanessa, Nessi, Michelli, Michelli, Swolmayte, Michelli, 27 pasos, Turbito, Turbo David Díaz, padrino David Díaz en el alma, corazón evidente. Y la cumbia, señores, de sabores de carielos y de anígles. Y la cumbia, cumbia sabrosa. John Terry Pazapé. Si tú quieras, cuando yo te extraño, al mirar a qué retrato, donde estaba tú y yo. Y eres un sol, hoy pierdes sus colores, en busca del amor, cuando tienes más tu amor. Si volverás a mi lado, nuestro amor no cambiaría. Bueno, punto sus colores, nuestro amor y nacería. Si volverás a mi lado, nuestro amor no cambiaría. Bueno, punto sus colores, nuestro amor y nacería. Si volverás a mi lado, nuestro amor no cambiaría. Para la prima Cuando yo te extraño Al mirar a aquel retrato ¿Dónde estábamos tú y yo? ¡Sala! ¡En esa flor! Hoy vienen sus colores Voy en busca de amor Al no tener más tu amor Si volvieras a mi lado Nuestro amor no cambiaría Tan bueno por tus colores Nuestro amor en acería Si volvieras a mi lado Nuestro amor no cambiaría Tan bueno por tus colores Nuestro amor en acería ¡Curbo! ¡Cara familia! ¡Santo Daniel! ¡Con mucho cariño para Michelle! ¡Feliz por el año Michelle! ¡El 17 de parcio! ¡Suscríbete a la idea! ¡Caríño! ¡Salud, salud! ¡Con cariño! ¡Guanta, aguanta! ¡Champina! ¡Oye, qué rico la gente de Mancoíca! ¡No más suena! ¡Padrino! ¡Gente! ¡A banda! ¡Ay, a producciones! ¡Cara bien! ¡Chica Nicet y Pamela la chica de la Guairona! ¡Con cariño! ¡Comás Romero! ¡No me producciones! ¡Goyen Chano Daniel! ¡Padrino Chano Daniel para Pato! ¡Para Jennifer! ¡Para Viviana! ¡Josema! ¡Feliz cumpleaños! ¡Padrino José Ma! ¡Ahí estamos contigo! ¡Garamos de una manera muy especial!